El gobierno introdujo cambios al CISBEN para actualizarlo, hacerlo más justo y entregarle los beneficios a quien se lo merece. Se trabajará durante tres años para obtener nueva información. La nueva información del CISBEN no sólo contempla las condiciones socioeconómicas de las familias, sino su capacidad de generar ingresos. Es decir, las condiciones de la vivienda, del empleo, educación y salud, sino especialmente en la capacidad de generación de ingresos de los hogares. Más de 6.400 encuestadores recorren el país para recolectar la información del CISBEN 4. Hoy en día está en 142 municipios del país, esperamos llegar a 232 municipios. Se busca que los puntajes sean más justos y que los beneficiarios sean quienes de verdad lo necesiten y ver a qué tipo de programas pueden acceder. Una queja reiterada por parte de los hogares que decían que compraron un electrodoméstico y esto les subía su puntaje de manera desproporcionada. Se invertirán 132.733 millones de pesos, de los cuales la nación aporta 70.344 millones.